Bueno, un día bastante difícil, se ha ido muy rápido, mucho calor y bueno, no fue el mejor día para mí, pero bueno, la tranquilidad, poco a poco vamos a ir yendo y queda mucho tour. Nailo, al final, ¿no va a perder mucho en el aire al final? Sí, intenté perder lo menos posible, fue bastante difícil para mí, pero bueno, apenas es la quinta etapa, esperamos que vaya mejorando de aquí en adelante. La general, eso es una buena noticia, es noveno a 54 segundos. Sí, bueno, la intención era perder tiempo con los favoritos y bueno, hemos cedido un poco, pero vamos a ver qué se puede hacer más adelante. Gracias, Nailo. Pero tal y como ha salido Aru, ¿le consideras ya un rival para la general? Claro que sí, sabía desde un comienzo que estaba muy fuerte y sabía que iría a atacar porque ahí mismo ha atacado Nivali cuando ha ganado aquí. Entonces sabía que iba a ser...